¿Qué es lo que se ha planteado en las medidas de la alimentación con menores en situación de riesgo? Como desde las técnicas que han estado durante casi un año haciendo un informe, ya que se dice que puede existir un problema de balance desnutricional, se implantan unas colonias como observatorio para ver esta problemática de alimentación, pero no incluyen un servicio de comidas y además proponen como alternativa un servicio de tupper solidario para aquellas familias que lo soliciten. Entendemos que estas medidas no tienen ningún sentido. Además, respecto al tupper solidario, creemos que hay que buscar para las familias que tienen estas necesidades un servicio que dignifique a las personas. Estos niños y niñas no deberían de ver cómo tienen que comer de tupper porque sus familias no tienen dinero. Pero sí creemos que podría ser una alternativa para otros colectivos. Por ejemplo, las personas que se encuentran en el albergue, en el refugio invernal, entre comillas, que en vez de recibir un bocadillo todas las noches podrían comer caliente gracias a este tupper solidario, ya que son personas que no disponen de alojamiento para que si realizan compras o estos tuppers les llegan personalmente, los puedan guardar. Pero el ayuntamiento sí tiene capacidad para utilizar esta medida y que estas personas tengan, como hemos dicho cada noche, una comida caliente. Además, queremos reivindicar el trabajo que realizan las asociaciones del tercer sector, ya que entendemos que durante todo el año realizan un trabajo muy bueno con todas estas personas y a las que hay que apoyar, pero no con medidas parche como son estas colonias que ahora se plantean. Por último, volver a recordar que tendemos la mano al equipo de gobierno para colaborar en todo lo que haga falta, ya sea en acción social como en otras áreas. Solicitar que no se dupliquen recursos. Ya tenemos unas colonias urbanas que con unos ligeros cambios podrían ser verdaderamente inclusivas y cubrir necesidades que se ven que puedan existir y también planteamos que el equipo de gobierno creemos que está planteando medidas en función de lo que se escucha y no de lo que realmente sucede, ya que como hemos dicho anteriormente, entendemos que plantea medidas incoherentes respecto a lo que ellos mismos plantean. Y ya para terminar, expresarle al concejal de acción social que valore qué clase de actuaciones está realizando, ya que ha sido capaz de que todos los grupos municipales de la oposición nos pongamos de acuerdo en una crítica concreta y algo que solo había conseguido hasta ahora el exalcalde Alfonso García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!